El fútbol está de luto Cuando por el Barcelona de España convirtió 25 goles en 30 partidos Cayetano se inició en Cerro Porteño a los 17 años Jugó por la selección paraguaya el campeonato mundial de Suecia Como director técnico dirigió a la selección en la Copa del Mundo de México 86 El fútbol está de luto Cayetano re excéntrico, pasional, verborrágico, deja recuerdos imborrables En Paraguay dirigió a Guaraní a Cerro Porteño Nuestras más sentidas condolencias a los familiares de Cayetano re Figuras de nuestro ambiente futbolístico que lo conocieron Dejaron sus impresiones sobre este extraordinario deportista Sí, yo creo que él fue un hombre que le dio algo diferente al fútbol Este, cuando vino una persona, diríamos, que conocía mucho de lo que era el fútbol europeo Me acuerdo cuando lo sacó campeón a Guaraní Hablando como técnico, ¿no es cierto? Impuso él la marcación hombre a hombre toda la cancha Que le dio un muy buen resultado, ¿no es cierto? O sea, sorprendió en todos esos aspectos Por lo general ya no se usa tanto, pero en ese momento él sorprendió Fue uno de los primeros en traer la línea de tres al fútbol de este paraguayo Y es un hombre que tuvo Sacó campeón a Guaraní Fue a un mundial Y era una persona muy simpática Muy accesible Y trabajadora Justamente anoche estuvimos acá en la casa de Virginio Cáceres Compartiendo, ¿verdad? Con los excompañeros del 84 Festejando un poco, ¿verdad? Y justamente estuvimos recordando de él Seguramente Hora y hora, ¿verdad? Y seguramente Estaba mal ya Entonces Hoy amanecimos con la Con la muerte de él, ¿verdad? Y cómo es la vida, ¿verdad? Festejando nosotros El El Aniversario del título del 84 Y recordando toda la noche de él Y amanecimos Con la noticia de la muerte de él Que era una buena persona Un técnico que O sea que a mí Cuando yo Llegué recién acá Él me tuvo en el equipo Y a mí me enseñó Cosas que para mí era Era nuevo Porque llegaba recién Y después Como dije Una buena persona Un buen técnico Un técnico trabajador Que Que era un apasionado De su profesión Sí, era muy Muy apasionado Era temperamental Pero eso era Ahí durante el partido Porque Después Se conversaba bien con él Y Y como yo siempre dije Fue Uno de los mejores técnicos Y Y Y Y Y ¡Gracias!